¡Suscríbete! 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 Bajo perfil el cabalón y se le extraña Un rey el que nunca se olvida, velicos somos velicos, morimos Y con el corrido del ángel azul le pido perdón a mi Dios Los pecados no haces esto Chau chau Todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien jalados con pagabito, arriba la bandera vieja Con la doble P Un líder pa' rolar, los baby a mi me gustan más Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai, hay billetes pa' gastar Moviendo bien en la libreta, todo apuntó en la libreta Pero yo siempre ando alerta Esclaro emprendidos pa' gastar Entrao en la libreta, todo apuntó en mi camioneta Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelva Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelva Quisiera pedirte que vuelvas No funcionamos Lo dimos todo pero no se notió Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez Bebé Pedida Yo estoy puesta pa' el ripi Tu pon la cama que ya pongo el trippy Para variar en la playa Para variar en la playa en la red Punta cana en la ventana mirando la city Ya sé Que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cáncer No sé cuánto tiempo más gastaste Intentando algo serio Ya sé Que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te besaste Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no pero en la cama Nos entendemos Escena porno A mi me encanta Como lo hacemos Me he borrado tu contacto Y estoy al tanto por si volvemos Pero si no Nuestro amor te odia Pero que sensación Cuando en la cama se acaban los días Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llego a su fin So nasty Despídete desnuda con mi cel Te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mi Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no pero en la cama Nos entendemos Es una porno A mi me encanta Como lo hacemos Me he borrado tu contacto Y estoy al tanto por si volvemos Pero yo si no Pero yo si no Bebé Víjame una noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Tu supiste Mi Romeo de King Con la bichota Only on the drums No se me va a hacer Ni si no No, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!